BAH Take me Uhhh 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 Yeah, bro I see Bona, wana Yero Jera, wana jera, wana La joya Bona chenme tu la I see Y van con los vices Con la discoteca Con la discoteca Con el y ojo biqui Con el y ojo rapa Con el y ojo rapa Yo baila, lo baila No baila Con la completa Mi, pero no baila, lo miki y no bailan los repas, para no dicen la icoteca, ni yo viking, ni yo repas, si yo bailan y no bailan, con la bombeta, para no bailan los viking, no bailan los repas. Píselo, 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 písel ¡Eso es pa que lo pisen en la discoteca! Tu canilla o miki, canilla o repa. Si va a bailar, no baila, dame con la boceta. Mi tema lo baila, lo miki, lo baila, lo repa. Písalo, 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 písalo. Písalo, 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 písalo. No, no eso que tú tienes tú. Dejalo en la bice pa que lo bailes. Da vida como pa' bailes dudis. Da café tu canilla como yo, como yo, como yo, como yo. Te bailes con la bice como yo, como yo, como yo, como yo. Jay, 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 Jay. Sale una mía, Trill and Ibn Bruyck, las espadas de la joya. Que denle sus dudas canta,�ferra es su venganza, y ya sé cómo canta la joya. Oh yeah, por eso por qué, la tacioneta de yo malganta foray, calta foray, malganta foray, que buena cheta, yo lele, yo no hay de más para allá. Mi mano lo dice en la escoteca, tu canillo, miqui, canillo, rapa. Si no bailes, no bailas, por la pofeta. No bailan los miqui, no bailan los rapa. Písalo, 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 písalo. Písalo, 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 písalo. No, mano para arriba a los miqui los rapa, son unas mayonetas, si van así a el飾ante. ¡Foca medicina de bed ahí! Pa' la С. Y le a un U. E in A. Mira, pa' que te estirran planchas. Oye, pa' que te darás o no suk. Tu lo conoces石com records la cuya. Intermade Brian Broadway Uniceminumic. Ya, te dan el Rodo Genesita. Y la finquita Porque yo nací coronado Y la corona no ya me lo quita el 13